Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí nuevamente el Grupo Diferente Versión de Nación. Hoy estamos en la paridera Hospital del Ángel. Una casa que, bueno, tomados 150 años, que Miguel nos contará un poco la historia. Bueno, compañeros, como has dicho tú, estamos aquí en un lugar también un mítico, en la puerta de Frente Versión, es un sitio muy central, en una carretera muy importante que va a Benchite. Diremos que esta paridera, al principio fue una paridera, que era para el ganado. Había gente que venía con su ganado, lo traía aquí, y entonces este ganado, pues lo que hacían era, pues había operarios que trabajaban en esta casa, que se dedicaban a lo que se sacan los feces ricos, los ganados de aquí, va a parir. ¿Vacas? Sí, no, vacas no, era todo ganado-ganado. Ah, no, era ganado-ganado. Entonces ese ganado lo que hacían era, hasta que parían, pues se quedaban en esta casa. Esta casa tenía una capilla, una capilla muy bonita, y en esta capilla pues tenían servicios de iglesia para los que eran muy creyentes en ese momento, y esto pues duró muchísimos tiempos, hasta que ya esto pues... Ya me fue al hospital. Sí, fue un hospital, porque esto fue hospital, porque por el tiempo se convirtió, cuando la guerra civil, hubo un momento en que se convirtió en hospital de campaña, para todos los heridos de la guerra, sobre todo los nacionales, porque esto era zona controlada por nacionales. En su momento algo ya, oí? Sí, bueno, pero hay varias trincheras. Además, sí, exactamente. Hay varias trincheras. Lo que dice José, cae un montón de rincos. Y bueno, esto también fue, después de la guerra, fue lo que fue un campamento militar de pontoneros. Estuvieron aquí un chico que leí de su historia, lo que pasó, varias cosas aquí, muy importantes en su momento. Le dejó marcado este sitio, le dejó marcado a él, una serie de cosas que le pasaron, en navidades y cosas de lo que era el campamento militar. Sí, pues hubo toda una historia, ¿no? Una historia... Ser un hospital militar de la guerra, ser una paridera, donde traían aquí los animales que estaban enfermos, claro, tenían que quedarse aquí a dormir, porque, claro, tenían que hacer noche, porque, claro, esos animales habían que curarlos o que podrían parir bien, ¿no? Sí, una posada, una posada, una posada para animales y para las personas que... Pues seguramente aquí, ¿cuántos habrán muerto de la guerra civil aquí? Te imagino, en el hospital, te pedían beber chique, de 30 euros, pues, te extraían aquí, pues, porque te imagínate que no hicieron granderar. La mayoría está, te lo digo, ya, de la mayoría... Yo diría que casi 200 años, ¿no? Todo el edificio está hecho de mampostería. Todo mampostería, toda la construcción. Se ha caído, mayoritariamente, se ha caído la mitad del bloque. Tenemos ahí una zona central, que hay una casa que está un poco bien, que es donde vamos a hacer la investigación central de las galaxias psicofónicas. Que la mejor parte. Sí, de la mejor parte, que no está aún, pero... Sí, porque está para donde dice todo. Sí, le queda pocos años ya para acá ese todo. Es histórico, ¿eh? Sí, histórico. La última vez que estuvimos aquí fue hace cinco años. Cinco años estuvimos aquí. Y bueno, hicimos un vídeo muy corto, pequeño. Teníamos un poco material entonces. Ahora tenemos disponible de más material. Podemos hacer algo que tiene bien. Más a fondo, más frecinta. Más completa. Bueno, estoy de fijar el vídeo. De nada, compañeros. Vamos a empezar aquí con el capto electromagnético. Y aquí, compañero, con la cámara térmica. ¿Cuál es el sensor electromagnético? Vamos a hacer un recorrido por toda la casa. Bájame ya para grabar. Ya está. Bueno. Ya está grabando. A ver lo que nos depara, porque la verdad que... Compañeros, vamos a empezar. ¿Ya? Vale, espera, para coger la... Espera, que se me ha ido esto para allá. Espera un poco. Ahora, compañeros, espera. Oh, 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 oh. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí. Sí. Empieza a detectar algo. Justo. Ahí en frente de la capilla. Sí. Oh, oh. Empieza a haber algo ahí. Hay sensaciones. Madre. Cuidado. Cuidado. Mira, mira, eh. Ahí, mira, donde van. Hay algo ahí, eh. Mira. Aquí tenemos la capilla principal. Mira, mira cómo se los estáis para... A ver, a ver. Marca ahí. Esa es la cámara técnica, eh. Así, iros un poco uno cada lado, pero no hacer, no juntaos. Claro. ¿Vino cerca? Vino cerca. Siempre un metro más o menos. A ver. A ver. Mira, mira, mira cómo le está marcando al compañero José del campo electromagnético. Lo tiene hasta los top. Mira, ahora ha bajado, ahora ha bajado. Ahora está, ahora está. Ahora está. Mira, mira cómo le está marcando. A ver. A ver. Observar. Vamos a ver aquí. De momento no se ve. Era la parte clara aquí. ¿Dónde vas? De momento no veo que... Qué cojones. Eso que será. Qué cojones. Ahí, ahí, ahí. Estoy marcando ya algo ahí. A ver. Tira un poco a la derecha. No lo hace. Pensemos que aquí no hay nada eléctrico, eh. Aquí no hay nada eléctrico. No hay nada eléctrico. A ver. Mira, mira, mira. Mira. Ahí está. Hostia, ya se ha cambiado el color, tú. Sí. Ya le ha cambiado el color. Mira, pues ese lo está disparando. Míralo. Mira, a ver. Justo. No, porque está abajo. Enfoca más abajo. Sí, sí, sí. Mira. Ahí está. Ahí está marcando. Justo. Mira. Mira el sensor. Ah, ahí algo como que sobresale, ¿verdad? Sí. Mira, mira el punto. Sí. 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 Ese punto, mira. Está fijo, eh. Está como un punto ahí extraño, tío. Hay mucha energía por aquí, eh. Demasiado. Sí. Vamos a entrar, a ver si podemos entrar ahí un poco. Un poquito. Aquí tenemos la capilla con las flores. No, no. Esta... ¿Cómo está aquí? No, pero se puede pasar un poco hasta la entrada principal nada más. A ver cómo está. Está muy mal. Está muy mal, eh. Está muy mal. No, hay que ir a entrar y puedo marcar a veces allá. Sí, sí, sí. Hay algo ahí que... Mira, ahí en frente. Ahí se ha disparado. Justo ahí. Ahí marca algo, ¿o qué? Sí. Sí, sí. Está marcando, eh. Está marcando. Pero bueno, que no se ve ninguna figura, ¿verdad? Tampoco. No, no, no. 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 Yo que no puedo entrar. Mira, mira, mira. Para poder grabar. Mira, mira, mira. No puedo entrar con la cámara vídeo para grabar. Porque está todo que se está cayendo a trozos. Mira, mira, mira. Una derecha. Mira, aquí. Vete cómo está. Aquí está todo hundido. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Puede grabar. Te ha quitado la cámara tú. Sí, sí. Ahí ha captado. ¿Ha captado algo ahí? Sí. Míralo. Míralo. Hostias, hay una cabeza. Una cabeza ahí. Mira, mira. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Sí. Está como si estaría a ras del suelo. Echado en el suelo. Echado en el suelo. Sí. Vale, trato en un momento. A ver. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos así. Vamos así. Vamos así para adelante. Pero no se puede entrar más porque está. Pero aquí está muy mal para ver. Está muy mal. Para entrar por aquí está muy mal, la verdad se ha dicho. Sí, sí. Sí. Pues se veía ahí, ¿eh? Se veía ahí como una cabeza abajo. Bueno, vamos para adelante. Como la habitante. Jejeje. ¿Quieres salir? ¿Salir? Que voy a mirar de aquí de atrás. Ah, quieres mirar de aquí de adentro. ¿Qué tal ahí? ¿Eh? Piensa que esto era una capilla. Esta era una capilla consagrada, ¿eh? Aquí venía un cura cada semana a hacer ruzos, ¿eh? Claro. Aquí solía venir un cura cada semana. Vamos allá. José, un poco. A ver. Para no ir los pasos arriba. Veda, que pongo la linterna. No, así no hace falta. Así con esta linterna yo creo que va a ir sobra. Sí. Sí. Vale, vale, vale. Con esta linterna va de sobra de momento ahí. Eso sí, luego habrá que venir luego más tarde en la segunda parte a coger el trípode. Sí. Miremos aquí un poco cómo está todo el edificio. Podemos ver el edificio, cómo es. Aquí hay una capilla, pueden ver arriba, que había como un estilo campana. Sí. ¿Va? Sí, vamos para allá. Bueno, haré que compañeros habrá que tener cuidado ahí en la entrada esa principal, que está en un mal estado. Oye, vale. ¿Ha captado algo ahí o qué? Sí. Hostia, sí, 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 sí. Lo estoy viendo. Espera. Baja la luz. Espera, párate, párate. Ahí se ve. Espera, espera. A ver. Puede ser la roca esa, que calienta mucho, que es más rara, tío. Ahí la entrada, ¿eh? Algo. Sí. Cómo está el marco de la puerta. Está en malas condiciones. Está que se está cayendo a trozos, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí. Aquí era como el marco. Aquí el corral. Estos no son los corrales. Está la puerta, ¿eh? Estos son los corrales donde se usaban como paridera en un principio. Aquí. A ver, aquí. Claro, está en unas condiciones pésimas todo. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal no sé? ¿Eh? ¿Qué tal no sé? No, la luz tuya. ¿José? Sí, no. A ver, a ver si pillo. Mira, mira, mira. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Mira, mira, mira. Sí, sí. A ver. Mira, mira. ¿Tiene un aparato? Sí, sí. Enfrente. ¿Dónde han marcado? Sí, sí. Mira. Mira, mira, mira. Por otra vez, José. Por el campo, el medidor. A ver. Mira. Lo ha pasado. Ahora, ahora. Ahora está buscándolo. Ahora está buscándolo. Ahora está buscándolo. Ahora está buscándolo. Te has dado cuenta. Lo está buscando, tío. Válcale. Ahí se ha metido. Es que se mueven. Es que se mueven. Sí, sí, sí. Se están continuamente moviendo. Se mueven continuamente. O sea, las supuestas energías se mueven continuamente, tú. Sí, sí. No paran, quitas en un sitio, tú. No, no, no. Y en cuanto bien que estás o que estás detectando, se esquivan rápido. Sí, como que no les gusta la luz o lo que tengas aquí. Lógico. Mira, mira, mira. Lo puedes, ahí con la cámara. Sí. Mira. Ahí se ve. ¿Lo veis? Sí. Una sombra. Míralo, mira, mira, mira. De momento no se ve. Hay un montón de energía. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Sigamos allá. Vamos a ir hacia otras habitaciones. Sí. A ver cómo está esto. Es que está en las condiciones pésimas, eh. ¿Qué es el carro? ¿Qué es el carro? ¿Qué es el carro? Sí. A ver. No. Aquí, en la habitación aquella, hay una pajada. ¿Lo observáis? Nada. Estoy grabando a José. Sí. Era allí, en la otra habitación. Y lo rojo es la energía que hay. No manca. Cuando veis el rojo o el azul, sobre todo el rojo, ya veis. Era en aquella habitación. Bueno, una poca vez. Sí, sí. Esas son las energías. Fíjate cómo están los techos y todo. Están en unas condiciones pésimas, eh. Sí, sí. Ves, arriba había una habitación también. Había habitaciones arriba. Se ha hundido todo el techo. Eran de dos plantas. Vamos a la habitación aquella. Sí. Hay una habitación. ¿Aquí? Allá, sí. No, marchala. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Esta? Era por aquí, ¿verdad? Sí. 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 A ver. A ver. Sí. 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 José. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira. Mira, la ha detectado completamente, eh. El emisor de José. Arriba de las caderas. Está detectando energía ahí arriba. ¿Qué tal con la cámara ahí? Ahora, 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 se ve algo. Allí hay, ¿ves? Arriba del todo. ¿Tú estás fija, ves? Míralo. Lo estoy grabando en la habitación de arriba, ¿eh? Todo abajo está hundido, pero mira. ¿Qué energía hay ahí? José, mira. Mucha, mucha, mucha. El sensor no miente, mira. Míralo, es que está alzado a los máximos, está alzado a los máximos. ¿Cómo está esto? ¿Y ahí igual? Sí, exactamente. Está lleno de energía esto, ¿eh? Mira, mira, mira. Sí, sí, mira, mira. Se ha disparado totalmente. Mira, mira, mira. Mira, ahí lo tienes. Se ve claramente. Son dos energías, ¿eh? Míralo, míralo. Sí, sí, sí. ¡Guau! ¿Qué pasarlo, tío? Vamos, vamos a otro. Sí, es que aquí está lleno. Es que esto tiene una historia muy larga, macho. Esto tiene una historia... Uf, madre mía. Una historia que tiene esto. Es una pasada. Dios mío. Espera, espera. Vamos a entrar aquí, a ver. No, pero ¿a qué se puede entrar, eh? De momento se puede entrar aquí. Vamos a entrar aquí. Así, aquí dejaban... Entra, entra. Aquí es donde estuvimos grabando hace muchos años. La chimenea famosa. Aquí hay una chimenea. Puedes ver aquí una chimenea, algo grande. Era espectacular. Aquí se quedaba la gente a dormir. Esto era una chimenea. Claro. Era como un hogar. ¿Has visto la chimenea? Ahí la tienes, la chimenea tú. Alumbra. ¿Más bajo, sí? Enfoca aquí, mira. Mira. La chimenea que hay debajo. No pasaba un frío aquí, ¿eh? A ver. Mira. Mira. ¿Eh? Mira qué chimenea. Ostras, qué chimenea tú. Sí, sí, mira. Mira, mira. Aún está negro, ¿eh? Aún está negro. Aún está negro. Sí. La moja de la chimenea. ¿Has oído algo raro? He escuchado algo de algo por ahí, ¿eh? Ay, ¿qué pasa? Que está a la media de la mesa, a la de medio. Uy, se me ha metido un diorro en la piel. No lo puedo sacar. Pues esto era así como un hogar, ¿sabes? Sí, esto era. A ver, José, metíle el... A ver, a ver las energías. Mira, mira cómo le dispara, mira. Mira, mira. Calla, calla. Me cago en la vista, tío. ¿Qué pasa, pues? Uf. Se ha disparado, se ha disparado. Se ha disparado, se ha disparado. Espera, espera, a ver. Buah, mira, mira cómo está esto. Buah. Mira, mira cómo te marca, ¿eh? Sí, sí, sí. Marca la apagada. Marca a tope. Pasa que no se puede entrar, está la caja en medio. Espera, vamos a quitarla. Bueno, vamos. Cuidado, ¿eh? Tira la para allá adentro, tira la para allá adentro, José. ¿Ahora? O sea, aquí estuvimos grabando hace unos años, aquí, ciertamente. Bueno, aquí hay mucha energía, ¿eh? Pero mucha. Uy, pues está muy bien esta pared, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy bien, tío. Mira, aquí lo que es, ahí aquí. ¿No ves? Ahí va. Ahí va. Es un sótano. ¿Es un sótano? ¿Bajo tierra o qué? Y mira cómo me marca. Un sótano. Qué brutalidad, tío. Qué brutal. Está bajo tierra, tío. Pero brutal, ¿eh? Mira. El sensor está hasta los topes. Sí, sí, sí. Midiendo hasta los topes. Bueno, vamos, mire para allá. Sí, vamos, para allá, José. Para el otro cuarto. Mira los pelos, mayo. Sí, sí, sí. Es tremendo, tío. La historia que tiene este edificio es tremendo. Eso sí, José, te has puesto guapo, tío. Madre mía. Mira cómo se ha puesto el José. Mira, mira cómo se ha puesto. Te has puesto de blanco, tú. Parece que has salido de pintar. José, toljarse y entero. Pantalones, todo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos para allá. ¿Me sabías botar ahí? Sí. Bueno, vamos por aquí. A ver si podemos. Están en unas condiciones pésimas toda la edificación. Mira, mira, José. Allí. ¿Cómo le marca? Marca. Allá arriba. Disparado totalmente. ¡Joder! La habitación de arriba, tú. Mira la habitación de arriba. Le falta todo el techo. ¿Qué crees que se puede subir? Está todo el techo hundido, tú. Está todo el techo hundido. Ahí hay una habitación ahí al fondo. José Luis, vamos a... No, 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 José. No te he quitado. No. Cuidado con las paredes. Mira, mira, mira. Estoy viendo algo, estoy viendo algo. ¿Estás fijado? Vamos a salir aquí por... Por puertas. Mira, mira. Mira, es que José, ¿eh? Cómo le marca José. ¿Ves cómo le marca? Está un ratico quieto ahí. Que para mí cae algo ahí, ¿eh? Sí, vamos a quitar las luces. Estoy detectando algo, tío. Estoy detectando algo, tío. Quítate las luces. Vamos a estar un poco en silencio. No, lo único es Miguel, ¿no? Sí, bueno, tú, hombre, claro. Tú graba. Ahí fija. Se ve como el... Se ve perfectamente la transformación. Mira. Ahora, 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 ahora. Ahí mira la energía, mira la energía. Mira la energía. Dos. Ha detectado dos energías en color rojo completo. Y el azul, azul oscuro, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Mira algo. ¿Se ha amorao? Sí. Mira, 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 José. Dos, dos, sí, es que lo estoy viendo ahora mismo. Las dos partes más la eso más pequeña. Mira, ¿y ahí? Como siluetas, tío. Sí. Son siluetas. Lo que pasa es que imagina que... Vamos para allí, para el otro lado. Sí, vamos para allá. Vamos para el otro lado. Vamos por aquí. Se dispara la línea, ¿eh? Totalmente. Bueno, se me está disparando completamente. No va bien. Oye, la verdad, esto ya está sudando, ¿eh? Y no es normal. Porque él hace fresco ya. Bueno. Alentramos y sí, aquí es importantísimo. Ahí, aquí. Aquí tenemos el centro de control de todos los aparatos que tenemos aquí. Y aquí, 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 aquí hay una cucaracha. A ver. Una cucaracha, una cagada. Mira, 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 mira. José Luis. Va. En ese cuarto. Hay que meterse aquí. Oye, ¿tú crees que aquí debajo hay un sotano, José? No, no. No, mira cómo está esto. No, ya lo veo, ¿eh? No, simplemente no. Es terrible. Es mucho peligro. No, digo abajo, abajo. ¿Habrá alguno en sotano abajo? Sí, sí, cae en sotano. En la parte está ahí. Está marcando el ruido, José. Está marcando el ruido. Sí, está marcando el ruido. Sí, mira cómo te marca. Totalmente. Es que esto está lleno de energía. ¿Te das cuenta que desde Coña no teníamos este aparato? No, que va. No teníamos ni idea de lo que había o lo que dejaba de haber. Porque no tenía ningún medidor. No, aquí es donde la puerta se ha cerrado. Sí, se ha cerrado, se ha abierto sola. ¿Ha sido desde el aire o sí? Pero ha borrado, ¿eh? Sí, pero luego lo que te ha hecho, se ha abierto la puerta de pan en pan sin hacer ahí. Mira cómo te has puesto, José. Te has puesto muy en otro. Mira cómo está. Aquí hay mucha energía, ¿eh? Sí. Yo me he dado aquí cosas que nos hemos puesto dos aparatos. Que se las está la puerta. ¿Qué tal ahí? Pero vamos a apagar las luces. Yo apago, ¿eh? La habitación ha hecho. No, pero no está, no está quieto, ¿eh? No, es que se está continuamente moviendo, José. Se está continuamente moviendo. Lo que haiga, está moviéndose continuamente. No se queda parado quieto en un sitio. Bueno. Claro, porque tú imagínate una cosa, que para ellos, para ellos, esto está igual que cuando se murieron, supuestamente, supuestamente, entonces, bueno, esto está todo derrumbado, pero para ellos está igual que estaría perfecto, en condiciones perfectas. Es una pasada, la adrenalina que se dispara. Vamos a mirar más arriba o nos quedamos aquí ya. Bueno, ya terminamos ya aquí. Sí. Vamos a empezar con la Spiribos. Vamos a empezar con la Spiribos. Vale. Bueno, José, ponte aquí y nos despedimos. No, primero vamos a hacer la sesión de Spiribos. No, la haremos en la segunda parte. Bueno, José. Bueno, pues nada, compañeros. Pues nada, compañeros. Hasta la próxima, pues. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta el próximo segundo capítulo, que vamos a hacer ahora.